En febrero de este año 2017 y publicado en marzo de este mismo año, Raúl Sor mantuvo una serie de conversaciones con Alejandro Guillér, que el candidato presidencial, como buen periodista, sabía que en la medida que quedaran fijas en el papel, lo comprometían. Y es interesante que hoy, terminada la primera vuelta, ya en plena campaña para la segunda vuelta, si usted no ha leído el libro, conozca, y si lo ha leído, recuerde, algunas de las afirmaciones que el candidato Guillér hizo y que hoy juegan en su contra. Guillér contra Guillér. Fíjese, partamos por una de la página 50. El joven de ahora va a adherir a causas específicas. Y va a entregar su lealtad acotada a ciertas demandas, pero jamás entregará su adhesión total e incondicional a algo. Habrá imaginado, Alejandro Guillér, que estas palabras tan fáciles de referir al Frente Amplio le iban a jugar en contra, en el sentido de que tiene que reconocer que la falta de adhesión de aquellos que hoy día le ponen todo tipo de condiciones e incluso declaran libertad de acción, la previó. El joven de ahora va a adherir a causas específicas. Va a entregar una lealtad acotada. Jamás entregará su adhesión total e incondicional a algo. Pena sobre Alejandro Guillér. Este profético anuncio, pero que desgraciadamente contradice sus anhelos de contar con toda esa votación. Un poquito más adelante, en la página 51, sostenía. Cuando dije que tenía que conversar con todos los sectores, debía aclarar que conversar con los demás no significa de ningún modo transar. De ningún modo, el candidato está manteniendo sus planteamientos referidos a la primera vuelta sin transacción alguna en esas conversaciones que está teniendo con distintos sectores a los que a veces maltrata, pero con los que finalmente termina transando, al menos de palabra. No, ha tenido que contradecir. Conversar con sus eventuales adherentes está significando transacción. Un poco más adelante, en la página 54, sostiene Alejandro Guillér. Mi estrategia es tomar distancia de los partidos. ¿Se gobierna con los partidos? Sí, pero debería tener sobre mi espalda el mayor apoyo ciudadano posible. Muy bien lo segundo, lógico. ¿Pero tomar distancia de los partidos? Hoy el candidato de izquierda se vincula con todos los partidos de izquierda, con el Partido Comunista, los tiene en su comando, con el Partido Socialista, los tiene en su comando y como jefe de campaña, con el PPD, con el Partido Mocata Cristiano, a través de la senadora electa Proboste. ¿Qué? Tomar distancia de los partidos. Lo único que ha hecho es acercarse lo más posible al resto de los partidos. Ya tenía un acercamiento muy profundo con el Partido Radical Social Demócrata. Todavía un poquito más adelante, en la página 57, usted puede leer el libro completo, se va a latear, pero léalo igual y se dará cuenta que yo he espigado solo unas pocas citas. En la página 57, tirar proyectos de ley de reforma de cualquier cosa a tontas y a locas no sirve de nada. Y no es eso justamente lo que el candidato de las izquierdas nos está proponiendo respecto de la condonación total o parcial. De las deudas por el crédito con aval del Estado. De la modificación rápida o más lenta del sistema de las AFP. ¿No es acaso eso? Tirar proyectos de ley de reforma de cualquier cosa a tontas y a locas, porque son demandas de aquellos grupos con los cuales él dice que no quiere transar, pero que comienza a transar con estos anuncios. Si saltamos ya bastante más adelante a la página 101, nos encontraremos con esta simpática afirmación sobre las asambleas constituyentes. En el libro, el candidato defiende en varias oportunidades las asambleas constituyentes, la asamblea constituyente, pero se permite con honradez decir esto. Ahora bien, crear una nueva institucionalidad es algo que puede sonar por el momento muy etéreo, sobre todo cuando se habla de la asamblea constituyente, porque nadie ha podido definir cómo se compondrá, quiénes la integrarían. Puede terminar siendo una asamblea irrelevante, pero en su comando tiene a Fernando Atria, gran promotor de la asamblea constituyente, que tampoco nunca nos ha podido decir exactamente cómo se constituirá. Cuál es el mecanismo por el cual se elegirá a los miembros, quiénes son los que la deben integrar y cuáles serán sus atribuciones. Por lo tanto, trae al comando a una persona que ha sido hasta ahora gran promotor, pero que no ha definido aquello que a Alejandro Guillén también le preocupa, pero lo tiene en su comando. Cierro estos comentarios tan breves que usted podrá, insisto, complementar con una lectura más detallada del libro. Yo la hice por allá, por comienzos del primer semestre de este año, con la siguiente perlita. Michelle Bachelet va a pasar a la historia como una gobernante que tuvo un segundo mal gobierno. Aunque después dice que van a ser muy importantes las reformas y los temas que ella puso en la agenda nacional. Va a pasar a la historia como una gobernante que tuvo un segundo mal gobierno. Antes de 48 horas de terminada la primera vuelta, ahí estaba el candidato Guillén siendo recibido por la presidenta de la República, la mala gobernante, para recubrirse de esos pequeños puntitos de adhesión en los que ella ha ido subiendo en los últimos meses. ¿En qué quedamos? ¿Un mal gobierno o un gobierno en el cual vale la pena cobijarse desde un punto de vista comunicacional? Esta segunda vuelta para Alejandro Guiller a partir de la lectura de este libro y de la comparación de algunas de sus pocas afirmaciones, tantas otras, con lo que está proponiendo hoy día, muestran que en realidad la segunda vuelta es una voltereta.